¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Vamos a hablaros hoy de una cosa súper importante de Cuba que son los timos Este vídeo os va a ahorrar dinero Hacedme caso Bueno, ya sabéis que estamos subiendo la serie de Cuba Hay 17 vlogs de Cuba Ahí es nada Todavía no subidos, ¿eh? O sea, en total van a ser 17 Más los vídeos extras que estamos haciendo con los consejos No sabemos después de qué vlog va a ir este vídeo Vamos un poco ahí sobre la marcha Pero bueno, que sepáis que todos los domingos y algunos miércoles estamos subiendo todo nuestro viaje a Cuba Y Cuba tiene tantas cosas diferentes y tantas peculiaridades y nos han pasado tantas cosas que queríamos hacer vídeos extra Entonces, vamos a hablar... Ha sido un viaje espectacular Vamos a hablar en este vídeo de los famosos timos que te pueden pasar cuando tú viajas allí Son timos, pero que no son peligrosos O sea, timos de sacarte dinero o estas cosillas Jugar retas que tienen los cubanos porque la situación está como está y la gente pues se tiene que gustar un poquito la vida Entonces, de ese tipo Nadie te va a poner una pistola y te asalta, ¿no? Eso nada Ya veréis que nosotros, aún sabiéndonos de antemano nos hemos tragado algunos Y entonces hacemos este vídeo pues para que nos pase Pero vamos, que nosotros nos hemos tragado algunos con patatas Ya los veréis porque sobre todo son en La Habana Y son al final de los vlogs Es que nos han colado dos o tres, seguro Y nos han intentado colar todos los que os vamos a decir aquí Para que, nada, simplemente para echaros una mano Y que sepáis pues por dónde os puede caer un poco el tiro Vale, empezamos, ¿no? Empezamos, ¿verdad? ¿Quién empieza tú o yo? Venga, a ver Es que tenemos aquí una chuletilla Bueno, empezamos por el primero que nos surgió Va, si quieres lo cuento yo Vale Venga Nosotros volamos directamente a La Habana, ¿vale? Y de camino a Viñales Tuvimos un percance dos veces O sea, dos percances Vimos a un señor con una gorra Que ponía a Cuba un silbato y tal Y en un momento del camino Pues nos paró y tal Como que habíamos cometido una inflación de tráfico Y no sé qué, y no sé cuántas Nuestro coche se distingue perfectamente Que es un coche turista Porque lleva una pegatina De primera vez te vienen como que Vaya lo que has hecho Esto es súper peligroso Madre mía, qué sanción Que te meten un poco el miedo en el cuerpo Como que te has pasado ocho pueblos Y de repente dices Pero bueno Esto lo vamos a arreglar tú y yo, mi hermano Y te dices ¿Por qué hay? Al tío ya le cambió un poco la cara Ya no está tan serio Y te dice que todo queda en un pacto de caballeros Si le ayudas a transportar a gente que tiene ahí Hasta Viñales Porque te pregunta primero que a dónde vas y tal Entonces claro Yo vi el silbato de estos De colores como de las ferias Vi la gorra Y miré a Mary Y claro, estábamos los dos ahí un poco asustados Pero dije Este tío nos está tomando el pelo Total Que le dijimos que no llamamos a nadie Que habíamos leído que no había que transportar a nadie Y tal igual Y al final Dice Pues bueno Pues voy a tomarle nota de la matrícula Y no van a poder entrar ustedes A ningún sitio en Viñales Y les van a cortar el acceso Se cabreaban Y se cabreaban Y se ponía ya No te hacían nada Pero se cabreaban Total Que cuando dijo que se iba A hacer la foto de la matrícula Subí la ventanilla Arranqué Y me largué Y el tío se quedó ahí Tomando nota Me vi yo hablando Pues en el trayecto Ahora ya verás Lo que nos va a pasar Y yo digo Que no, que no Que esto no puede ser Que este tío es un Algo que Que no puede ser Y entonces Porque a los coches cubanos No los paraba Que no es que es lo normal Y luego Unos kilómetros más adelante La misma historia Que nos hayamos Alta once al paso Se pone un tío delante Nos para ahí Con la gorra Que no sé qué No van vestidos De forma oficial Ni nada Pones seguridad nacional De Viñales O algo así Sí, pero como que Si tú te pones aquí Seguridad nacional De mis santos Que sepáis que Que no son nada oficial Que no paréis Que no les hagáis Ni puto caso Que vayáis directos A vuestro destino No sabemos Que intenciones llevaban Cuando nosotros llegamos A la casa Donde nos hospedábamos De los cubanos Porque nos hemos hospedado Durante todo el viaje En casas de cubanos Nos dijeron Que eran jineteros Y que habían tenido Conocimiento De otras experiencias Porque estaban Parando A turistas A turistas Y metían a gente En el coche Y te robaban Esa era un poco La historia ¿Qué pasa? Que el concepto De jinetero En Cuba Siempre estaba asociado A gente que A prostitución Y tal y cual Entonces Yo le dije A los chicos De la casa de cubanos Que si un jinetero No era alguien Que estaba solo Destinado a sexo Y cosas de esas Y nos dijeron Que bueno Que en principio Si Pero que ahora Pues la cosa Había Había derivado Pues en asaltantes En tal Que nadie te va a hacer daño Que simplemente Cuando os pase Decir que vais a llamar A la policía O que en cuanto Venga la policía Nos dijeron Los chicos estos Que se ponen a correr Rumbo al monte Pues porque algunos Los están buscando Ese timo yo No lo tenía controlado Y simplemente Pues eso chicos Que lo sepáis Que no paréis a nadie Que se desnota Que son Pues la gorra Los aires con los que van Luego vimos a una policía Oficial Cubana Y van super equipados Super uniformados Y tampoco eran campesinos Que te estuvieran Pidiendo que les lleves A otro sitio Que eso es algo habitual En Cuba Porque hay desabastecimiento De combustible Y hay gente Pues que hace El autostop Está muy en auge De allí O sea Es algo completamente Normal Así que este es el primer timo Que nos encontramos Nada más llegar A Cuba Bueno El segundo Realmente no es un timo-timo Pero es algo que te puede pasar Pues todos los días Es el tema de los comisionistas Que trabajan pues Para restaurantes Taxis Y demás Entonces El primer día Esto está en el primer blog de Cuba Fuimos a buscar el coche de alquiler Y Salió de la nada un señor Súper majo Que nos acompañó En todo el trayecto Fuimos a la recepción de un hotel Nos acompañó Súper simpático Luego nos llevó a una cafetería A tomar café Luego resulta que El coche no estaba en el hotel Que fuimos primero Sino que tuvimos que ir a otro hotel Entonces Este señor Yo no sé si trabajaba oficialmente En el tema de De las agencias de alquiler de coches O estaba ahí Este señor Estaba en el parking Captando a los que salían Tú realmente no lo necesitas Pero cuando Cuando topas con él Te hace ver que Que es necesario Sí Para ir de un hotel al otro Tuvimos que coger un taxi Pero que casualidad Que este señor Tenía un amigo taxista Que también estaba allí Entonces Como nosotros Acabamos de llegar Y todavía no habíamos pillado La picardía Esta de Cuba Pagamos el taxi ¿Qué pasa? Que tuvimos que pagar el taxi Súper caro Creo que nos cobraron 10 cooks Que son como unos 10 dólares Pero encima Le tuvimos que dar propina A este señor Que nos había acompañado Todo el rato Y le invitamos A una coca cola Que se tomó con nosotros Mientras desayunábamos O sea Calcula A lo mejor nosotros Pues podríamos haber Prescindido De su acompañamiento Pero claro Te pillan ahí de nuevas Con la maleta Que tú no tienes Ni puñetera idea De cómo funciona El alquiler de coches Y pues al final Pues caes Y luego Esto también está Pues sobre todo En los sitios más turísticos De la Habana Vieja En las plazas Y tal En Trinidad Y todos estos sitios así En los sitios más turísticos Que es gente que Como que Te ofrece ir a restaurantes Tú simplemente pues Les dices que no O que no quieres cenar O que no quieres comer O que no Porque te suelen llevar A restaurantes Como que ellos están Compinchados Con el del restaurante Para que te cobren más Entonces ellos Se llevan una comisión Y bueno En Cuba todo funciona Un poco así Como que están todos Compinchados Unos con otros Para que te cobren más caro Y entre todos Pues se llevan Un pequeño porcentaje De esto El dueño del restaurante Le carga A tu Al precio del menú Lo que le tiene que dar Al otro Esa es un poco La historia Entonces todo el mundo Conoce Allí a todo el mundo Y es como una especie De círculo De comunidad Donde se intentan ayudar Unos a otros Y a costa de Muchas veces Pues del turista Que ahora mismo Es la principal fuente De ingresos en Cuba El tema de los comisionistas Siempre son gente Que te viene con una sonrisa Son súper simpáticos No te vienen ahí Como a malas Y simplemente pues tú Puedes hacer como él Que se tragaba todo el rollo Y luego les decía que no O yo que iba andando sin más Y decía No gracias Que he cenado No gracias Que no tengo hambre Entonces es un poco así Pero bueno Que sepáis que es un poco Lo que hay así En puntos más turísticos Que hay muchos Pero que no pasa nada Es ir con el conocimiento De estas cosas Y pues ya pasas Y ya está Es que lo hacen muy bien Lo hacen con mucho arte Con mucha gracia Y en fin Al final Entran las conversaciones Y te la cuelen o no Al final pues Pasas ahí un ratillo Y a mí no me sale Pasar de alguien Que me está hablando Directamente No todo el mundo Se acerca por interés En Cuba Eso también lo quiero dejar claro Que nos han escrito comentarios Como diciendo que Que en Cuba Todo el que se te acerca Es porque quiere algo Eso no es cierto Otro último frecuente Que hay en Cuba Es el de los puros O el tabaco Os voy a contar Lo que nos ocurrió A nosotros Íbamos caminando Por un parque Y se nos acercó Un señor Reinaldo Muy majo además Un señor mayor Que además nos contó Que su hija Estaba en Zaragoza Y para ir Y para tal Nos preguntó Que si fumábamos Y tal Y dijimos que no Y nos dijo Que aprovechásemos La situación Porque hoy Era un día muy especial En La Habana Que era el día especial Del tabaco Y me dice Si hay una fábrica ahí Y tu vas Y tienes el tabaco Super barato A menos de la mitad De precio Como que los trabajadores Salían a la calle A vender sus puros O algo así Eso es Nosotros No le hicimos caso Ni le dimos la mayor importancia Porque nuestra familia Porque nuestra familia Pues la gente No fuma Entonces no teníamos a nadie A quien llevarle puros Ni nada Entonces Pues bueno Pues nos lo tomamos así Y le dimos las gracias Nos echamos unas risas con él Me enseñó el whatsapp No había más que culos y tetas Por ahí Fue brutal Porque el tío iba buscando fotos De tabaco Y me estaba enseñando el whatsapp Y no había más que guardadas ¿Qué ocurre? Que al día siguiente Mary y yo Estábamos comenzando el vídeo En el mismo parque Y apareció Reinaldo Reinaldo No se acordaba Que había estado hablando El día anterior con nosotros Y se acercó Y nos volvió a decir Que si fumábamos Y que hoy era el día especial Del tabaco Me quedé mirando con Mary Pero no se acuerda Que ayer habló con nosotros ¿Con cuánta gente Habló este hombre Para que no se acuerde de nosotros? Ese hombre me rodeaba por la plaza Y a todo el que Iba con una cámara O era un turista Se le acercaba a contarle La historia del tabaco Si tú vas el lunes Es el día especial del tabaco Si vas el martes Es el día especial del tabaco Si vas el jueves Es el día especial del tabaco Entonces No hagáis ni puto caso Porque el día del tabaco No es nunca El día que es siempre Es el de meterte la doblada Entonces Te llevan allí Y te venden pues el tabaco Al mismo precio O Igual te lo venden más barato Pero no es el tabaco auténtico No tengo ni idea Porque nosotros En ese rollo No estamos metidos Simplemente para que Si alguien Si fumáis O le queréis llevar puros A alguien y tal No os creáis el rollo Del descuento Del día especial del tabaco Porque simplemente No es verdad Nosotros lo que hacíamos Era contarles estas cosas A los dueños De los apartamentos Donde estábamos Y ellos son los que nos decían No os creáis nada Que eso es mentira Y entonces Si queréis conseguir un sitio Donde comprar tabaco puros Porque os estéis interesados Y que sean de buena calidad Y bien de precio Yo lo que haría sería Preguntar a los Donde estéis alojados Que esta gente Siempre te va a intentar Ayudar Y no les gusta nada Que intenten timar A los turistas Y seguro que os aconsejan Donde podéis comprarlos Bien de precio Y que sean buenos Y tal Y luego en la Habana Vieja En más sitios También nos dijeron Que era el día especial del tabaco Lo que pasa Que nosotros ya Nos lo sabíamos Claro Es que es el día especial De muchas cosas Como el siguiente caso Que os va a contar Meli Buah Esto Ahí yo si que me cabreé Mogollón Porque es que ya me sabía el timo Y me la metieron dobladísima O sea Es que el timo fue Cosa tuya 100% Yo chicos No quería saber nada De esta situación Pero bueno Cuéntasela Meli Vale Que como siempre me quedan a mi Todas las hostias Pues ahorita van a caer a ti Maja Bueno El cuarto timo Típico Sobre todo en La Habana Es el timo de la salsa Nosotros Estábamos ahí En el meoyico De La Habana Vieja Bueno yo Más que él Porque a mi me gusta mucho La salsa Y daban tarjetas De un sitio Alternativo Como clandestino Pues para ir a tomar algo Ir de fiesta Y entonces Estábamos pensando Si ir o no Que era nuevo Si Betito sabe si era mentira Que era nuevo Porque igual era otro timo También Puede ser Seguramente Y aparece Una señora Bueno una chica Con su pareja La vais a tener todos Identificada en ese vídeo Porque le grabé toda la cara Pero que os lo enseño aquí Es esta Cuidado con esta chica Porque es una bandolera Vienen con toda su simpatía Oye chicos Que ese sitio no vayáis Que las copas son súper caras Que la música es electrónica Que nos va a gustar Os vamos a llevar nosotros A un sitio donde Tocan salsa auténtica Hay baile Es súper chulo No sé qué Buah Yo digo Venga Vamos No sé qué Él no quería ir Porque no le gustan esas movidas Yo me iba atrás Yo veía a la chica A su novio Y a mí Andando Y yo diciendo La madre que me parió Qué noche de salsa Y reggaetón Que me espera Por Dios Súper simpáticos Majísimos La chica preguntándonos De dónde éramos Que si Zaragoza Dónde más se goza Total Que subimos a un sitio A unas escaleras Enano el sitio Ahí no había ni Dios Digo Y las clases de salsa Y la música No, no Tranquilos Que empieza en cinco minutos Nos sentamos Y no venía nadie Total Que nos dice Pediros algo de beber Y queríamos cerveza Porque nosotros no bebemos mojito Ni nos gusta Ni queríamos beber mojitos Por el tema del hielo Y nos dice la del bar Es que la cerveza Está muy caliente Y nosotros Jolín Pues vaya Pues entonces No sabemos qué beber Pediros un mojito Que están muy buenos Que no os preocupéis Que los hielos Son de agua embotellada O un cubata O no sé qué Total Que al final Nos pedimos Un mojito Para cada uno Y la pareja Que nos había llevado ahí Se pidieron un cubata Un ron Y ahí estábamos hablando Los dos súper simpáticos Nos hacían preguntas Les hablamos de lo de Youtube Tal Ella empezó a tocar El grupo ¿Vale? Que tocaba canciones de salsa Para nosotros Sí Pero no había nadie Y yo la chica Pero hoy aquí Cuando viene el ambiente Digo En cinco minutos Así dos horas Por cinco minutos Vemos que sube Vemos que sube una pareja De canadienses Con otro chico cubano Total que el chico Se pide una cerveza Y veo yo Que está Con todo gotillas De lo fría que estaba Justo antes de esto De ver al canadiense La chica nos dijo Oye nos podéis invitar A los tragos Y tal No soy una persona Que racana Ni que me cueste pagar Al revés O al menos en Zaragoza Somos muy de pelearnos Por haber quien paga ¿Sabes? Es así Pues yo me lo pensé Mary se lo pensó Porque es de otra manera Pero yo no Entonces le dije Claro que sí Que estáis invitados Porque tal Y conocemos la situación Estáis invitados No os preocupéis Y así tal cual Fuimos amables con ellos Sí Bueno total que eso Que le digo a Mike Digo Que ese señor Acaba de pedir una cerveza Y está helada Y digo Buah Ahí yo voy a voy Empezando a atar cabos Digo A que nos han engañado Con la cerveza Para que nos pidamos Un mojito Porque es más caro Claro Fallo nuestro Que no preguntamos Cuanto valían los mojitos Ni los cubatas Pues que yo no tengo Costumbre de preguntar Cuando vaya a un bar Lo que vale una cerveza Y yo no voy a un bar Oye ¿Cuánto cuesta la cubata? Pues ponme uno O ¿Cuánto vale una cerveza? Pues ponme uno Hombre El cuba igual sí que había Que haberlo hecho Sí La cosa Que los canadienses Estuvieron un minuto Y se fueron Porque ahí no había aparecido Nadie más Y la chica Empezaba como a levantarse Y a irse todo el rato Decía que me voy al baño Y se iba Y yo le pregunté Oye ¿Tienes bien la vejiga? Porque parece que vas mucho al baño Y tal No es que Voy y tal Bajo un momento abajo Que he quedado con no sé quién Y no sé cuántas Y ya nos dejaba Con su pareja En la mesa Y ya no hablaba No Y yo diciendo Joder Que sitio más incómodo El cantante de salsa Todo el rato Como cantándonos a nosotros Pero no había nadie más Este que ya no habla Era raro Sí Muy raro Se la vean como Acabó las pilas Sí Yo creo que el tío Cuando le dijimos Que éramos Que teníamos un canal de YouTube Y tal Empezó a cambiar un poco la cara Porque Porque igual lo contábamos Y no lo sé Pero el tío era Como que estaba esperando La reacción Total que le digo así De por lo bajini Le digo Oye Vámonos de aquí Porque creo que esto es un timo Y aquí no viene nadie Y vámonos ¿Qué tal? Y preguntamos ¿Cuánto valían las copas? Las cuatro Y creo que nos cobraron Unos Treinta y tantos dólares Unos ocho euros O así por cada copa Y dije Buah Vayas a hablar Y vayas tacado Que nos han colado Total que cojo Me levanto yo cabreada La chica no estaba Y me bajo corriendo Abajo Porque el chico Que cantaba Ya estaba diciendo Como que iba a pedirnos dinero Ahí es muy común Que cuando vas a un sitio A comer o a cenar El grupo que llevan Para tocar Pues tú le das Pues lo que estimes oportuno Sí Una propina O lo que sea A ver Eso lo veo normal Total que me fui corriendo Lo dejé a él allí Él se vino corriendo Y baja corriendo detrás El de la música Y le dice Oye Que tu mujer no me ha dado dinero Le dije Si te atreves Píqueselo Estoy en la calle Y me dice Oye que no me has dado dinero Digo mira Digo Me acaban de tangar Casi 40 euros Estas personas Digo No te voy a dar por el pina Lo siento mucho Pero yo me voy de aquí Porque esto es un timo Estoy cabreada Y no te voy a dar dinero Vale vale Se quedó así con una cara Se quedó manchado La chica estaba allí Que nos vio Y no nos dijo nada Y a lo que nos íbamos Por la calle Habíamos visto Al tío que subió Con los canadienses Como que estaba reclutando Más gente Para subir al bares Bueno chico Ahí con una gorra Que ni nos miró a la cara Y al principio Nos venía como muy de simpático Y ahora ni nos saludó Ni nada Total Que yo súper cabreada Porque además No me gusta que me timen así De esas formas Y encima Que Joder Que me quedé yo con las ganas Del sitio de salsa Y eso era un timo Ahí no había ambiente Y ni había nada Se aprovecharon de nuestra Amabilidad Y yo creo Que fue lo que más nos dolió Al día siguiente Nos vino también otra persona Diciéndonos Que era el día especial De la salsa O como que había un homenaje A Social Vista Club El grupo este famoso De salsa Siempre que os vayan Siempre que os vayan con esta movida De que Hay un sitio especial de salsa Como que van a cerrar el local Solo para vosotros Como que Toca alguien especial Como que no sé qué Nada Mentira Mentira O sea Piñuelas Y que si Ves este vídeo Y ya la sabes Pues ya está No hay más Es más Teniendo esta información Que tenéis ahora Os lo vais a pasar De puta madre Porque Vais a jugar con ellos Y les vais a hacer vosotros El lío En vez de que sean ellos Los que os lo hacen a vosotros Claro Es que yo ahora Voy otra vez a La Habana Veo a esta chica Y le digo Venga Sí ¿A dónde me vas a llevar? Mira Es que te conozco de YouTube Y eres la timadora oficial De la salsa Bueno El tipo de la salsa Que me lo tragué con patatas No pasa nada A Mary Menos mal que Cayó Mary Y no el tío Mike Si no chicos La que me cae Es fina Fuimos los dos Porque somos un equipo Y tú tampoco te enteraste De que nos estaban timando Bueno Yo te dije De primeras que hay Yo no iba Así que nada Bueno Siguiente Punto Vale Este es más corto Otro timo frecuente Es el de las tarjetas De internet En Cuba El internet funciona Con tarjetas Hay tarjetas Que valen Un dólar Y hay tarjetas Que valen Cinco dólares ¿No? Otros tienen en packs Un cook O cinco cursos Y puedes comprar Las que quieras Hasta ahí Todo bien ¿Vale? Hay tiendas especializadas Para vender esas tarjetas Que son El Texa Sí Que son Es como una especie De compañía Telefónica Donde Que pertenece al estado Y tú compras ahí las tarjetas O en los hoteles O puedes comprar las tarjetas En los hoteles Creo que valen lo mismo Tanto en Texa Como en los hoteles ¿Qué ocurre? Pues que hay gente Que te vende tarjetas Por la calle Y te las quiere vender Más caras Esas tarjetas Esas tarjetas Valen lo que valen O sea No paguéis más dinero Porque además Esas tarjetas Algunas te dicen No Es que he usado Solo media hora O quince minutos Y te la vendo a tanto No compréis nunca Tarjetas en la calle Compradlas siempre En Texas Que es el sitio oficial Sí O en los hoteles No hagáis caso De nadie Que os venda Tarjetas En la calle A nosotros Concretamente Personal Oficial Del aeropuerto Nos ofrecía Las tarjetas A un precio Mayor Entonces Quiero decir Que nada más Aterrizar en La Habana De viaje Esa fue La primera Que nos encontramos Que le dijimos Que no Y ya está Le dijimos que no Y no pasa a mayores La chica se guarda La tarjeta aquí Y no pasa nada Tenéis que ser conscientes Un poco de la necesidad Que hay en Cuba ¿Vale? Que bueno Allá hablaremos de sueldos Y cosas de estas Y como viven En otros vídeos Y lo iréis viendo A lo largo de los vlogs Yo os aconsejo Que no veáis solo este vídeo Que vayáis al vlog 1 Y sea cual sea Por el que vayamos Que los veáis del tirón Para conocer un poco La situación Porque yo creo que Estamos siendo bastante Objetivos Con el tema Y bastante empáticos Que también hay que tener Empatía en esta vida Otro tema muy común En Cuba Es el tema Del cambio de dinero Suele haber Sobre todo en La Habana Vendedores Bueno, vendedores O gente que te cambia el dinero Por la calle Que no son sitios oficiales Los sitios oficiales Para cambiar dinero Son las cadecas Que son las casas de cambio Y también puedes cambiar En los hoteles Porque muchas veces Las cadecas están cerradas O incluso Nos pasa a nosotros Que se habían quedado Sin cambios Y también cambiamos En los hoteles Que aunque tienen Un cambio un poco peor Pues te puede ayudar En algún momento También en el aeropuerto Entonces a veces Por la calle Te ofrecen Oye que tenemos Un cambio mucho mejor Que en las casas de cambio O incluso El primer taxista Que cogimos Del aeropuerto Al apartamento También nos ofrecía El cambio él No cambiéis dinero En la calle Porque os pueden Dar billetes falsos O daros mal El cambio O lo que sea Nos dijeron Que no cambiáramos Nunca en sitios De la calle Otra cosa En la que te pueden Timar con el dinero Es que en Cuba A día de hoy Porque ahora Se supone Que van a quitar Los cooks O están en ello Los están Quitando No sabemos si Cuando esté este vídeo Ya habrán desaparecido Del todo o no Nosotros lo contamos Pero a lo mejor Este timo Pues ya no está Cuando esté el vídeo Bueno aquí lo tenéis Si está bien Y si no Pues ya os sirve De aviso Está el peso cubano Que es el que usan ellos El cup El CUP Y está el peso convertible Que es el de los turistas Que es el CUC Que equivale como Más o menos Un CUC Un dólar El otro es Un CUP Eran 0, No sé cuántos Bueno 0, 0, 0, 0, 24 O una por así Sí o bueno Una moneda súper devaluada Entonces a veces Cuando tú vas a comprar Y das CUC Te pueden devolver CUC Entonces ahí Te están tangando el cambio Porque a lo mejor Te están devolviendo Un CUP Como si fuera un CUC Y es mucho menos dinero No te das cuenta Tú miras la cantidad Y dices Vale me lo han dado bien O simplemente coges el cambio Y no te fijas Yo creo que En algún cambio A mí me lo Me lo La metieron doblada La forma de distinguirlos Es que el CUC Lleva monumentos Y el CUP El peso cubano Lleva personas La manera rápida Es que si te has pagado Con monumentos Te devuelvan Y dices Vale este billete De monumentos Ahí ya cuentas Pues si te han devuelto bien O no Y si pagas con personas Porque te devuelvan con personas Vale lleva personas Vale A la primera No os fijéis En la cantidad Y fijaros En el monumento O en las personas Vale Ya está No va al mezclar Os estamos haciendo aquí Un ahorro Pero Pero espectacular Esto realmente No es un timo Es una forma Que ellos tienen De pedirte dinero No te están timando Te están pidiendo Pues dinero Cuando pasas cerca De un cubano Que está en la calle O una cubana Y tal Y te oyen hablar Eh español ¿De qué parte de España? De Zaragoza O de todo el mundo goza O de Sevilla Y se tendrán otra frase O de Barcelona Y a todos ellos Dicen Una preguntica Detrás de esa preguntica De esa frase Viene lo que te van a pedir Generalmente suele ser Ropa Te preguntan Si viajas con niños Tienes algo para el niño Cosas de aseo Pocas veces Esa gente No se ha pedido dinero Directamente O te ofrecen Paseos a caballo O te ofrecen ir a un restaurante O te ofrecen Te ofrecen de todo ¿Vale? O te piden cosas de aseo O te quieren vender Alguna excursión O te quieren vender Un paseo en coche Pues te reconocen a uno O te quieren llevar En taxi a no se donde O te quieren llevar A una casa de cubanos Que ellos conocen Pero generalmente Lo que más nos han pedido En Cuba No ha sido dinero Han sido Cosas de aseo Como gel Ehh Champú Compresas Cosas que allí No se encuentran fácilmente Y que son caras Entonces simplemente Para que lo sepáis También os aconsejamos Que llevéis Si podéis Este tipo de cosas En vuestra mochila O en la maleta Y que cuando hagáis la rutilla Para ver las cosas Llevéis algo detrás Para dárselo Bolígrafos O tal Porque No estáis dando dinero Pero estáis haciendo feliz A bastante gente Y les estáis facilitando Mucho la vida Sobre todo Esto no es un timo Como tal Simplemente una forma Que os explico Que tienen ellos De entrar Ya por último El tema De los guías falsos Que va un poco Relacionado Pues al tema De los taxis De los restaurantes Es gente Que está en la calle Y te ofrece Excursiones Y realmente Tú no sabes Si esa excursión Te la están cobrando A un precio más caro Que en sitios oficiales O en gente Que de verdad Se dedica a eso El tema De los paseos A caballo El paseo En almendrón Que tienen Unos carteles Con Una hora Cien cooks Y realmente Puedes regatear Hasta 30 cooks Que llegamos nosotros Si tú no regateas O eres una persona Que Habrá gente Que llegará A ver a cien Y dirá Vale pues te pago cien Hostia Cien dólares Para un paseo De una hora Es mucho Cuando realmente Lo puedes bajar Hasta 25 o 30 dólares Entonces lo mejor Que haría yo En estos casos Para tema de excursiones Y tal Es siempre hablar Con la casa Donde estéis alojados Y seguro que ellos Os recomiendan Un sitio O a lo mejor Ellos te mandan Algún amigo suyo Pero Estás como Ayudándoles a ellos Porque allí Cuba Es todo de De ayudarse unos a otros Siempre uno tiene Un amigo que tal Por ejemplo El día que nos fuimos Los de la casa Vas a llamar a un amigo suyo Que era taxista Que te está haciendo Un precio mejor Que si lo coges en la calle Pero encima Pues estás ayudando A una persona Que es amiga de tal Y bueno Cuba es un poco Tiene un entramado así Que todos Se ayudan unos a otros Y todos conocen A alguien que Tiene un restaurante O un taxi O lo que sea El compadreo cubano Mi amor Y eso Pues estos son Los timos más frecuentes Que te puedes encontrar En Cuba Los que hemos visto nosotros Que la mayoría Nos han Surgido En la calle Algunos Nos hemos tragado Con patatas Otros no Y Y que simplemente Eso pues que A ver si este vídeo Os puede ayudar Si vais Por lo menos Nos traguéis Los que nos hemos tragado Nosotros Y recalcar Pues que A Mary la han tío Más veces Que a mí Hombre Y que no pasa nada A Mary por reconocer Porque soy la que llevo Todo yo Ya, ya Yo llevaba el dinero Yo llevaba todo organizado A mí me gusta la salsa Y menos mal Que puros no fumo Lo bueno ha sido Sabes que ha sido lo bueno Que tú no te has tragado Apenas charlas Y has picado más veces Que yo Que me las he tragado todas A ver que tampoco he tragado En tanto De la salsa Ya, ya Bueno Contadnos por aquí chicos Si habéis estado ya en Cuba Si os han timado Si no Que os ha pasado Si tenéis algún timo nuevo Que contar Para que la gente vaya aquí A verlo La gente que está llegando De Cuba aquí al canal Que unos viven en Estados Unidos Y otros están ahí Por Latinoamérica Pues si sois de allí Pues Que timos había en vuestra época O si habéis ido recientemente O vosotros sabéis De primera mano O como está el tema Y lo que se hace Pues lo podéis dejar Por aquí abajo Y así ayudamos a los turistas A que Bueno A que No caigan en En las trampas Y Que sepan también Que hay formas de colaborar Con los cubanos Pues como Dándoles en seres De Yo que se De Jabones Si o incluso dar dinero Hay gente que Que nos apetecía Darles dinero Pues para que se compraran gel O lo que sea A Coralia La veréis en los últimos vídeos Y A esa señora le dimos dinero Y vamos Yo creo que no he visto A una persona más feliz En mi vida Por cinco dólares Es que Era un amor Aquella señora Si Y bueno Que sobre todo Que este tema Que a nosotros No nos empañó para nada El viaje Al revés Lo hizo más Le dio Intrículis Si Y que Y que no sea Una cosa Que os impida Viajar a Cuba Porque es que Es una cosa Como la que puede Pasar Yo que se En la costa De España Cuando vienen Los turistas De fuera Y están Los cazagiris En los restaurantes Y les meten Pues unos alazos De puta madre Por una paella Que vale 20 euros Y que la han comprado En el mercado Y es descongelada Para que os hagáis una idea Si Buen Asia O en sitios así Eso es Que es algo Que está Allí La picaresca Está cubana Pero que Entendiendo la situación Pues es que Lo entiendes Que esto Nos empañe Vuestro viaje Y vuestras ganas De ir a Cuba Porque esto ha sido El 3% malo Frente al 97% bueno De Cuba Es que el 97% restante Por hablar de porcentajes Que yo creo que Es más lo bueno Que lo malo En una cantidad de Vamos Yo creo que es un 99% Pero bueno Es que te lo dan todo Son gente Que yo no me he cruzado Gente mejor En mi vida Y he visitado Más de 20 países O sea No lo sé Tienen arma dentro Especial Yo me he reído mucho Tienen mucho sentido El humor Tienen muchas picardías Son muchas ratanes Yo también Entonces Pues hablas con ellos Te cuentan cosas Tienen mucho talento Con la música Hay muchos artistas No lo sé Los cubanos a mi De verdad que se me han llevado De calle Y yo si estáis ahí Y eres de Cuba Que sepáis que Que lo digo de corazón Y que os queremos mucho Y nada Que esperamos que os haya gustado El vídeo Que os sea útil Que os ayude En vuestro viaje a Cuba Y nos vemos en el siguiente Que vamos a hacer más vídeos De estos de Curiosidades Y esto de Cuba Porque es un país Que tiene tela marinera Más que nada Porque como en los vlogs Se nos va la olla De vez en cuando Porque empezamos contando una cosa Acabamos contando otra Y al final Te sale un vídeo De 30 minutos Y no has contado realmente Lo que quieras contar Pues porque se te tocen cosas Y joder Los vídeos son totalmente improvisados Entonces creo que era necesario Hacer esta serie de vídeos Como apoyo A la serie de Cuba Sí Y recordaros que en la cajita De información Está nuestro blog Que es Michael Meritv Y ahí tenéis todos los posts De Cuba Que hemos hecho Con toda la información útil Del viaje Preparativos Presupuesto Hemos hecho una guía De cada sitio que hemos visto Y lo tenéis todo ahí Detallado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias chicos Por aguantarnos otro vídeo más Os queremos mucho Y un beso grande Adiós